La leyenda viviente Doble un Los líderes Me encantaría verte sudar Los dos envueltos hay que llegar A la disco nunca parar Subirte es lo que anhelo Resistirme imposible será De la manera como lo hace ninguna lo hará Mi gusto no se enlavar Sigue provocándome bien suelta Te cuento En vuelta Doble Ella es extrema, controla el sistema Supreme, envuélveme en tu esquema Dentro de la disco ya es un problema La cartera combina con la diadema Bien, tú quieras y yo también Besándote te quito el sostén Quéntame, bésame Tú sabes quien controla los de cien Resistirme imposible será De la manera como lo hace ninguna lo hará Mi gusto no se enlavar Sigue provocándome bien suelta En vuelta Resistirme imposible será De la manera como lo hace ninguna lo hará Recostándose en la pared sigue provocándome bien suelta En vuelta Oye esto Bebemos, cenamos Como no hay ningún reclamo Después yo le regalo un rap Me le pego, le beso, le digo te amo De su casa, mi casa, pequeño es el drama Y mi cuerpo te llama A mí me encanta la trama Ella será el malo y tú siempre la dama Quisiera tenerte en mi cama Tu pasión y tu amor encima de mí se derraman Levanta la mano y grita fuerte Valió la pena esperarte Hoy no intentaría verte sudar Pero usted se muere sabe que llegada Sus itensas La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no me canse ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza Danza el culuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza el culuro, no me canse ahora, que yo solo empiezo, mueve la cabeza Danza el culuro, yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, el pobrecilla río, tú sabes que yo soy el mandolillo No deja la muerta, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría, yo soy el mando formando escándalo, siento Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Quiero ver este futuro, para saber una locura Morena, rey a mi lado, de quien va a llegar perado Quiero ver este futuro, para saber una locura Morena, rey a mi lado, de quien va a llegar perado Oi, 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 oi Es para quebrar cultura, vamos danzar cultura Oi, 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 oi Seixan morena, oie, oi, 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 oi Cando arriba, cintura sola, da media vuelta Danza cultura, no te canse ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza cultura Noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, ella es un vencido Noche, día, ella es un vencido ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Para que mueva la cabeza y para que mueva los pies? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí ¿Cuándo será el día? Nena, que yo te robe un beso Te juro que lo de eso No aguanto más Que te voy a enseñar que no soy igual Otro más del montón, yo soy especial Te voy a sacar de lo superficial Y llevarte a un mundo real ¿Y dónde, eh, 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 eh Que ya me cansé de esperar Vuelve, eh, 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 eh ¿Y dónde te voy a buscar? 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 Le doy, le doy, le doy, le doy guajos ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Para que va pa' la cabeza y pa' que va pa' los pies? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Tú fuiste un por poco Maminta me tienes un guiao Y me di de cuenta Que cuando tú bailas Una visual De ti yo quiero un poco de besos a caramela, y si tú me besas mami la cabeza otra vez me pongo colorado. De ti yo quiero un poco de besos a caramela, y si tú me besas mami la cabeza otra vez me pongo colorado. Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo. Sencilla, pelo corto, y sus ojos brillan y motiva. Me gusta tanto que ando, no sé por qué me tienes. Me gusta tanto que ando, no sé por qué me tienes. La conocí en la playa, jugando con la arena. Una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la mira te hipnotiza con su bella sonrisa. No sé lo que tiene ella que mi corazón se paraliza. Tú me gustas tanto y yo no sé por qué me siento así. Son tus ojos, sus sonrisas, será tu pelo, hay algo en ti. No sé por qué me gustas tanto. No sé por qué me tienes loco. Nunca había visto un cuerpo así, tan sexy. Viene Bobali, mami, sí. Síguete moviendo, please. Sigue seduciendo así, ma. Vamos a navegar el mar del chide al especial. No es una morena, mas es la que me tiene mal, mal. La conocí en la playa, jugando con la arena. Una bella morena y su cuerpo de sirena. Si la mira te hipnotiza con su bella sonrisa. No sé lo que tiene ella que mi corazón se paraliza. Sola, yo espero que ella ande sola. Esa carita me emociona. Quiero recorrerla de arriba abajo, mirarla. Oh, yo estoy esperando. No que tú vayaselo. Te sigo admirando, deseando. Dime cuándo. No puedo nada disimular. Te toco y empiezo a temblar. Te voy a desnudarte. Estamos envueltos. Mira si me pides más. Sus dados los dos. Perdí el control. No sabayas. Pero yo solo sé qué te siento. Yo solo sé qué te siento. Nadie analizas y me dicho que es Francia por hora. Sentir tu cuerpo, besar tu boca. Sentir tu piel, y cuando me tocas. Somándonos. Haciéndonos uno a los dos Si no sintiendo ese costillero Y cuando te miro a la cara veo Que está gustándole Disfrutándolo Y me pide más No hay medicina que pueda A mí jugarme No hay medicina Solo la que tú me das Si no me das de lo que Yo empiezo a desesperarme No hay medicina que pueda Y me pide más No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar Y te empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Si no hagas mi voz Perdí el control Y te desnudaré Que te siento ¿Qué te siento? Oh, 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 oh Y te te siento Setor No, 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 no Toda la vida Ella se siente muy excitada y me toca Falcada No fui el primero que encontré el sensor El maquillaje y el corrector se abarran por el sol Así mismo, ajá, echando para tu erotismo Me encanta cuando te haces visto Utiliza el mecanismo No puedo contigo, mami yo no refiero a ti Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W.Y.K. Víctor Ignacio Nesti Víctor Ignacio Nesti